¡Hola mis amores del mundo entero! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Zitlali. Para los que no me conocen y estoy súper contenta de poder estar una vez más con ustedes, estamos comenzando año, este es un año nuevo, esta es nueva vida y con todo esto llega la imagen nueva a mi canal. Gracias a mi hermana que me apoya absolutamente en todo y me regaló la imagen del canal. Bueno, no tanto me la regaló. Si no tuve que pagarle con un tarro de nutella y un paquete de galletas de este tamaño para que ella se pudiera comer su tarro de nutella, aún no se lo entrego estos días, tengo que entregárselo. Pero hermanita de verdad muchísimas gracias por apoyarme en absolutamente todo, no es sino que yo diga y ella está corriendo a ayudarme en todos mis proyectos. Este año me deja cosas maravillosas, el año que pasó me dejó cosas maravillosas como este gran proyecto de YouTube en las manos y estoy muy contenta, muy muy contenta de haber tomado la decisión de hacer este canal y de haberlos podido conocer a ustedes, a todos ustedes. Tengo grandes amigos ya a hoy, sé que no llevo mucho tiempo en el canal pero ya tengo a hoy muchos amigos que realmente estimo. Y bueno, este año fue realmente maravilloso y siento que no sólo para mí, sino para muchas de las personas que me rodean. Fue un año lleno de bendiciones y este año no se va a quedar atrás porque vamos a planear y organizar todas las cosas que queremos llegar a lograr en este año. Para nadie es un secreto que si tú sueñas, que si tú tienes un sueño, no lo visualizas y no lo tienes presente. Si tú no trabajas duro para llegar a él, nunca lo vas a cumplir. Y hoy traigo la manera de organizar esos sueños y como de verlos a diario, de poderlos estar visualizando a diario para poder llegar a ellos. Hoy traigo el mapa de los sueños. Y bueno, vamos a comenzar con el video, pero antes de eso quiero hacer una recomendación para un canal muy muy especial. Mi mejor amiga del colegio hasta el día de hoy es la madrina de mi bebé también. Yo digo que es como la tía madrina, es una persona a quien yo estimo muchísimo. Tomó la decisión de abrir un canal en YouTube porque tiene muchos conocimientos en cuanto a belleza, en cuanto a salud, en cuanto a la vida fit y bueno, todas esas cosas chéveres que nos gustan a las mujeres. Entonces les voy a dejar el canal de ella y su amiga aquí abajito en la cajita de información para que ustedes vayan, las visiten, revisen. Ellas son Leslie y Maffe y estarán encantadas de ver que ustedes pasaron por allá. Si pasan por allá, se suscriben, dejen dicho en los comentarios. Yo les conté de su canal. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar a hacer nuestro mapa de los sueños. Y de materiales vamos a utilizar cosas reciclables, como siempre. Y vamos a utilizar esta cajita de cartón. Esta es una de las de noventas y bueno, yo solamente voy a utilizar una de las caras de la caja de cartón. Eso depende del tamaño que tú lo quieras, tú decides qué tan grande. Y por supuesto ese mini ayudante, consigan el suyo. Vamos a utilizar papel craft para forrar nuestro cartón. Un cúter. Vamos a imprimir o si tú no quieres imprimir, solo puedes utilizar las revistas o si quieres escribir las cosas, bueno, como tú quieras. Vamos a utilizar papel decorado, marcadores, pegante, chinches, sellos, bueno, cosas para decorar. Yo voy a utilizar de esta cajita la parte dorada para hacer un par de decoraciones. Y por supuesto las revistas, que les recomiendo que lo hagan con las revistas, queda mucho mejor y les da como muchas más ideas y pueden ir complementando su mapa de los sueños. Las áreas que vamos a visualizar de la vida, como la familia, el amor, el conocimiento, personal, vacaciones, en fin, si tú no las quieres imprimir, las puedes escribir tú misma. Las frases o imágenes que quieres, que como que te inspiran o te motivan a conseguir esos sueños y que te recuerdan que realmente lo puedes hacer. Entonces, yo les recomiendo mucho las de Mr. Wonderful porque son súper bonitas, están muy bien ilustradas y además son muy buenas. Comencemos. Vamos a... reforzar nuestra caja por la parte de atrás para que no se nos doble. Ven que tiene esos quiebrecitos, entonces yo lo que estoy haciendo es reforzarla. Si ustedes no lo quieren hacer así, pueden utilizar simplemente una cartulina o pueden también comprar un corcho. Y bueno, yo he visto que muchas lo hacen, pero yo quiero reciclar, entonces no corcho ni nada de cosas compradas. Ahora voy a forrar mi cartón con este papel craft para que se vea un poco más prolijo. Y voy a empezar a recortar todas mis frases. Ya les dije que son las de Mr. Wonderful o si de pronto en alguna revista encuentras alguna otra que te inspire, esa también va a ir en tu mapa de los sueños. Ahora voy a empezar a buscar y voy a cortar como las imágenes que me parece que pueden complementar mis sueños y que los representen y voy a empezar a cortar y a dividirlas por partes. Aquí están todas mis imágenes, entonces corté como imágenes de salud, tengo una imagencita de papá Dios, tengo cosas que queremos hacer, queremos comprar un carro de nuevo, queremos empezar a comer mejor, yo quiero empezar a aprender un poco más de cocina porque pues realmente no soy muy buena en ella y Emiliano ya empieza a comer más, entonces quiero ser como mejor en la cocina. Y bueno, quiero volver a bailar porque hace mucho tiempo que no lo hago y esa es una de mis grandes pasiones. Ahora estoy dividiendo acá como por las áreas de mi vida, entonces voy a empezar. El centro en mi casa siempre es Dios, primero Dios y entonces voy a empezar a poner como la parte de las finanzas, la parte de los sueños que tenemos en común con mi esposo que es la vivienda, que es tener una casa más bonita, más grande, mi canal por supuesto que es mi sueño más grande en este momento y como frases que me motiven y que no dejen olvidar que realmente puedo y que es una buena decisión. Quiero organizar mejor mi tiempo, por eso el reloj y ahora con este Sharpie lo que voy a hacer es como unas flechitas que direccionen todo a la ayuda de Dios, yo no sé ustedes qué tan creyentes sean o qué religión tenga, pero aquí en mi casa eso es súper importante. Hago mis flechitas y bueno, algunas decoraciones, ustedes las pueden hacer como ustedes quieran y pueden ordenar su mapa como ustedes prefieren. Yo con estos sellitos voy a poner un par de corazoncitos por ahí para darle un toque más romántico y con este foamy con glitter que me encanta voy a hacer unos corazoncitos y algunas otras figuritas para decorar. Hice esas estrellitas y las voy a usar como plantillas en esta que es la caja de la leche de Emiliano, voy a utilizar las alitas doradas que me parecen preciosas y además estoy reciclando y bueno, miren cómo queda de bello esto. Y voy a empezar a pegar todas mis figuritas por ahí, como ustedes prefieran, pueden hacer miles de figuras. Entonces así queda mi mapa de los sueños, con las finanzas, con mi sueño de vivienda, con mi carrito nuevo. Este espacio lo tengo en blanco para pegar un par de cosas y aquí está también mi canal que es súper importante, mi centro, los lugares que queremos conocer con mi esposo, las cosas que queremos hacer, que queremos compartir más tiempo juntos, mi canal que es súper súper importante y frases que me recuerdan que nunca debo parar de soñar y que mis sueños no son imposibles y trabajo duro para conseguirlos. Aquí están las imágenes de mi familia, de mi esposo, este es mi amor, mi felicidad, mi centro que es mi familia y aquí están como las cosas personales, lo de salud, comida más saludable, tomar mucha más agua, hacer un poco más de ejercicio, volver a bailar y divertirnos un poco más. Ok, ahí en la partecita de arriba también dice que debo ahorrar mucho y dejar de gastar en lo que no es necesario. Y bueno, mis amores, eso ha sido mi mapita de los sueños. Espero que les haya dado una buena idea y que lo hagan para que realmente se puedan organizar y cumplan todas sus metas. Todos los días es un comienzo y es una nueva oportunidad. Nos vemos en un próximo videito. Un besito inmenso para todos. Adiós.